Taylor King Por culito y vacilón Tan hecho la del Tyson Ahora tiene un problemón Y tu hermano pa' prisión Eso pasa por cabrón Ya no eres más vacilón Pa' bendice la lección De joder con un cabrón No todos son como yo No todos son malos Solo quiero el dinero Me la ayuda fue complejo Pueden morir bla 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 Y a la cara no hace nada Ganas con respeto Me vio en beso y esto Basta, basta Eso es lo que yo necesito Ir paseando en un bolsetico Y a la madre rico Tirarle el billetico Irme dando saltos al tico Y subirme en mi barquito Que lleve a puto pelico Y como Tony Forrado de Mon Pero no olvides esto Solo te lo diré una vez A mi no me joda esta vez No intentes nunca joder Fly Untando la crem Estamos working, estamos los links Se mueve la bolsa, rollo Medellín Estamos so high, quemando la weed Fly, untando la crem Estamos working, estamos hostlin Se mueve la bolsa, rollo Medellín Estamos so high, quemando la weed Humo, humo Humo, humo Humo, humo Humo, humo No estoy quemando, ya es mi desayuno Todo pa mi, nada pa los tuyos No estoy quemando, ya es mi desayuno Todo pa mi, nada pa los tuyos Queremos el oro y vamos a lograrlo Mi pana, mi pana, mi pana Aunque pasemos por trap y en la esquina Aunque pasemos por trap y en la esquina Me mira raro la popo y no pasa nada No pasa nada Todos sabemos que nada en farina Todos sabemos que nada en farina